Poética es un movimiento que comenzó en México, en Monterrey, con Armando Alanis Pulido, que es un poeta que salió a repartir poesía en las calles. Ellos se definen como un movimiento mural literario que nació en México y pronto se extendió por toda Latinoamérica. Tiene reglas, una de ellas es la principal, es que no se pintan muros sin autorización del dueño, que tiene que ser el fondo blanco con letras negras, no tiene que ser más de ocho o nueve palabras para que los puedan leer desde los autos que pasan andando. Se puede ver casi en todos los Facebook algo de acción poética de todas partes del mundo. Sí, ya sea, porque la gente justo pasaba y nos vio que estábamos pintando el muro, entonces después lo buscó y lo subió al muro de ellos, o porque sí, nosotros mientras íbamos mostrándolo en el Facebook, la misma gente lo comparte, lo suben en su foto de portada. ¿Y esto lo hacen solo por amor a la poesía? Solo por amor a la poesía, sí.